de la familia de enlaces y sacar este ratito especial que te vamos a hablar dentro de un momento de qué vamos a estar tocando y qué vamos a estar compartiendo durante este próximo segmento. Pero estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida y que Dios lo va a usar para sembrar una semilla en tu corazón y que te dé herramientas para poder fortalecer tu vida en el día de hoy. Y bueno, me acompaña mi esposa, mi mamá de esposa, la pastora Omaira. Bendecidos a todos. Ya son más de 24 años que hemos compartido la palabra a través de enlace, a través de nuestros programas que hemos compartido en las maratónicas. Para nosotros es un gusto cada vez que tenemos la oportunidad de ministrar a tu vida. A través de este poderoso ministerio nos sentimos más que privilegiados y creemos que Dios ha puesto una palabra en nuestro corazón para bendecirte en el día de hoy. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros durante estos próximos minutos. Y sé que la maratónica como tal, el formato que regularmente conocemos comienza en los próximos días, las próximas horas. Vamos a estar también nosotros con ustedes allí. Vamos a estar en Dallas personalmente, presencialmente. Vamos a estar allá compartiendo esos esos momentos, esos como decimos por ahí nuggets o pedacitos de fe. Pero le doy gracias a Dios por este nuevo espacio que abre la familia de enlace para como que calentar los motores y poder tener una experiencia un poquito diferente a la que tenemos durante las maratónicas, que es un poquito más corto, más simple, más rápido el formato. Pero nos da la oportunidad de este tiempo de abrir un poquito más nuestros corazones y poder compartir un poquito puedo decir más relajado, con calma, pero con el mismo propósito. Sembrar una semilla de fe en tu corazón y que tú te puedas comunicar con nosotros ahora mismo a través de cualquiera de los métodos o de los medios que tú desees. Enlace, siendo un ministerio moderno con tantas alternativas en los tiempos que estamos viviendo para comunicarnos con ustedes. Bueno, pues tenemos el Facebook, tenemos el Instagram, tenemos la página de Internet, tenemos el número de WhatsApp, tenemos también la llamada telefónica allí a la oficina de tu país, donde quiera que tú nos estés viendo. No sé si se me queda otra alternativa. Bueno, yo creo que la más efectiva para utilizar es la herramienta de WhatsApp, estoy seguro que está en la pantalla, pero todas las que has mencionado, gloria a Dios, porque enlace abraza la tecnología y cada vez que surge alguna nueva alternativa o forma de entrar en contacto con toda la audiencia que nos ven en tantos países, siempre se hace lo propio. Y en los próximos minutos queremos orar específicamente por tu matrimonio en el día de hoy. Nos han dado la tarea de hablarle a los matrimonios y vamos a hablar en los próximos minutos, los próximos segmentos, los vamos a dividir en algunas porciones para también compartir un poco de música, de adoración contigo. Queremos hablarte acerca de cómo proteger tu matrimonio. Vamos a creer por la protección de Dios sobre tu matrimonio. Si el enemigo ha querido tocar la puerta de tu matrimonio, vamos a orar para que en el día de hoy toda artimaña del enemigo desaparezca de tu vida, para que tu matrimonio permanezca. Vamos a callar la voz del enemigo en el día de hoy. Vamos a callar la voz que ha traído, ha querido traer separación en tu vida y vamos a creer por la protección de tu matrimonio. También queremos orar en el día de hoy, dentro de un ratito, lo vamos a dividir en tres porciones, tres oraciones por los matrimonios, por aquellos matrimonios que quizás han estado sufriendo ya un momento de dificultad crítica, aquellos que necesitan, podemos decir, restauración. Aquellos que quizás ya pasaron la ruptura o están en ese proceso de romper su matrimonio, de romperlo. Quizás, como decimos en Puerto Rico y en otros países, colgaron los guantes y dijeron, ya no vamos a más. Vamos a orar para que haya restauración en tu matrimonio. Y el último segmento, que quizás va a ser el más corto de todos, pero queremos orar por aquellos matrimonios que quieren emprender como pareja. Aquellos matrimonios que quieren avanzar económicamente y que quieren ser parte como pareja del reino de Dios. Y mientras me preparaba, junto a mi esposa, para esta transmisión con ustedes en el día de hoy, que estamos aquí y puedes llamar ahora mismo. Hay gente atendiendo tu llamada telefónica y esto es en vivo. Tenemos gente aquí conectadita en este momento con ustedes. Así que llama. Se nos hace un poquito difícil recibir los nombres. Nosotros estamos hoy desde Puerto Rico, así que estamos haciendo estas transmisiones desde acá. Pero usted puede comunicarse en el día de hoy y puede llamar y puede escribir. Y vamos a estar orando y presentándolos en oración por su matrimonio. Pero usted decía, interrumpí el pensamiento, que mientras me preparaba y meditaba en este espacio, pensé tener este último segmento de este tiempo especial para orar por aquellos matrimonios que quieren emprender. Aquellos matrimonios que quieren emprender y que quieren emprender para el reino de Dios. Gente que quieren ser parte activa del reino de Dios a través del emprendimiento. Y vino a mi mente una pareja en particular de la que queremos hablar. Se habla muy poco de ella. No hay mucha descripción, pero fueron muy importantes en el evangelio. Y nos gustaría que fueran un ejemplo para ustedes en el día de hoy y que nos atreviéramos a como pareja, como matrimonio a emprender y a seguir hacia adelante. Así que de todo eso vamos a hablar, mi amor. Gracias por estar aquí conmigo y sacar este ratito. Y queremos que usted llame durante todo este segmento, comuníquese. No tiene que esperar hasta el último momento cuando digamos que vamos a orar para usted llamar. Todo lo contrario. Aproveche, porque si usted está llamando, las líneas telefónicas se llenan. Si usted prefiere ese método, en algunos lugares se nos llenan muy rápido las líneas telefónicas. Así que tiene que llamar ahí el WhatsApp. Quiero aclarar que con este sistema hay unas contestaciones ya preestablecidas donde usted lo puede dirigir bien rápido a lo que usted necesita, pero que también quiero que sepa que el WhatsApp no es una máquina meramente y que no es un robot. Hay gente ahí, hay, ¿cómo se le llaman eso? Operadores. Agentes. Agentes, personas que están respondiendo sus interrogantes, su petición de oración. Así que usted va a estar comunicándose con alguien activo. Sé que enlace durante estos tiempos tiene 10, 15, 20 agentes. Los he visto en la pantalla donde uno ve la interacción que tienen con las personas. Así que es algo maravilloso. Pero vamos a hacer una oración, mi amor. Haz tú la oración para iniciar este segmento. Mientras ya usted sabe lo que vamos a hablar, por lo que vamos a creer, y usted comience a comunicarse con nosotros. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que cada corazón que está conectado, cada persona que está atenta y escuchando este tiempo especial de predicación donde impartiremos la palabra. Padre, te pedimos por cada uno de esos matrimonios. Te pedimos, Señor, que la palabra que compartamos sea la contestación a sus interrogantes, sea la respuesta a sus oraciones. Sabemos que este tiempo ha sido asignado por ti, que es tu palabra la que va a bendecir, la que va a cambiar los matrimonios, la que va a transformar vidas. Presentamos este tiempo creyendo que tú has de hablar, que tú has de hacer milagros y creyendo en tu bendición en cada matrimonio que se ha tocado, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un concepto bien interesante en la Constitución de los Estados Unidos. Bueno, no sé si es la Constitución, pero por lo menos en el juramento que hacen los presidentes de los Estados Unidos cuando juran proteger la Constitución de los Estados Unidos. Ellos hacen una promesa. Y con la mano derecha, creo que es, ¿verdad? No, la mano derecha levantada y la mano izquierda sobre la Biblia. Hay una frase bien interesante que dice que el presidente tiene que jurar proteger la Constitución y los Estados Unidos de América de los enemigos de adentro y los enemigos de afuera. Y la realidad es que toda institución tiene enemigos adentro y tiene enemigos afuera. Y los matrimonios tenemos enemigos que son de adentro, cosas que están en el interior de las personas, y también enemigos que vienen de afuera. Muchas veces la gente piensa que cuando algo malo sucede tiene que ser solamente externo. Y como mencionaste, una de las cosas que cuando hay un investigador de un crimen tiene que descubrir es si lo que sucedió fue un inside job o un trabajo desde adentro o es un trabajo externo. Y a veces la gente va a decir, bueno, pero si es un robo, es un robo. No, no necesariamente es lo mismo. Y no se investiga de la misma manera. Cuando mi papá tenía su negocio, yo recuerdo que nosotros vivimos tres asaltos, tres asaltos diferentes. Y uno de ellos fue un inside job, fue un propio o un trabajo desde adentro, fue un propio empleado quien planificó todo lo que sucedía. Y la realidad es que así mismo sucede en nuestro matrimonio. Hay cosas externas. Y a veces nos cuidamos de las cosas externas. Una affair, no sé cómo se dice en español. Se me olvidó ahora. Cuando hay una persona, cuando, verdad, coquetea con otra persona. Bueno, eso es algo de afuera, ¿verdad? Cuando el trabajo interrumpe nuestro matrimonio. Cuando son los suegros los que se meten en la vida del matrimonio. Pero a veces hay cosas dentro de nuestra casa que también interrumpen nuestro matrimonio. Y no todos esos aspectos se trabajan de la misma manera. Mira, este no es un seminario en el día de hoy. Queremos darte una palabra porque los tiempos, aunque tenemos un poquito más de tiempo de lo normal, son cortos también y queremos orar. Y si tú nos acabas de sintonizar, queremos orar por la protección de tu matrimonio. A lo mejor hay una sensación en ti, caballero o dama, en el día de hoy de que tu matrimonio está en peligro. Pero quizás hay voces externas o voces internas. Y de eso quiero hablarte. Mira, en Génesis capítulo 3, el verso 1 dice, Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y quiero usar esta escritura nada más, hay muchas cosas más que podemos leer, pero lo que quisiera que viera es que usted y yo sabemos, por la misma declaración en Génesis 1, Génesis 2, que el plan de Dios para la tierra estaba basado, y está basado todavía el día de hoy en el matrimonio, en esta pareja que Dios puso en un lugar hermoso, bonito, en un lugar lindo, en un lugar donde se supone que estuvieran cuidados y protegidos, pero aún la serpiente se cuela, no importa la verja o la pared que usted ponga, la serpiente siempre se puede colar. Y es bien interesante que uno puede defenderse, y que uno puede defender su matrimonio, uno puede defender a sus hijos y crear murallas para protegerlos, pero aún la serpiente tiene la capacidad de trepar esas murallas, de meterse por la rendijita más pequeña, tienen una habilidad increíble estos pequeños, entre la serpiente hasta los pequeños insectos, y cualquier cosa de esta puede contaminar una pareja. Y hoy nosotros queremos orar, vamos quizás a decirte algunas otras cosas que contaminan y que pueden contaminar tu matrimonio. Pero quisiéramos en este primer segmento orar por aquellos que están sintiendo, percibiendo, está esa sensación en su interior que a veces en tu mente te dice, ah, esto son cosas tuyas, pero hay algo más dentro de ti donde tú has dicho, sabes que aunque he cuidado mi matrimonio, he hecho lo mejor, quizás hay una serpiente que está entrando ahí, hay alguien que está hablando, hay algo que está ocurriendo. Y fíjate que la serpiente todo lo que hizo fue desenfocar a Eva y eventualmente a Dan de todo lo que Dios había dicho y de todo lo que Dios había prometido. Y mientras seguimos compartiendo aquí contigo en el día de hoy, comunícate con nosotros en esta hora. Si tu matrimonio está pasando por un momento como el que te acabo de describir, si eres dama o eres caballero, estás viviendo este momento de quizás temor, inseguridad, quizás estás viviendo este momento donde tú estás inquieto o inquieta, a lo mejor eres tú el que estás oyendo a la serpiente o a lo mejor piensas que es tu esposo o tu esposa la que está oyendo a la serpiente y eso te hace sentir esa sensación de inestabilidad, vamos a orar para que se levante la protección divina, vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús para que esa serpiente, la voz de esa serpiente, se calle por el poder de la palabra del Señor. Y como mencionabas, hay muchas cosas que se pueden meter y el concepto que estabas hablando acerca de cómo esa serpiente, esa pequeña palabrita, a veces pensamos que son cosas pequeñas, a veces pensamos que son cosas cotidianas, a veces pensamos que mira, esto es parte de las altas y bajas de un matrimonio, pero nunca podemos subestimar algo pequeñito que pueda estar lacerando la relación matrimonial. Me llama mucho la atención porque no recuerdo en qué momento aquí en las oficinas de la iglesia nosotros peleamos contra un rajerito, ¿verdad? Nosotros le llamamos rajerito, un ratoncito pequeñito, que a veces cuando hay lugares donde hay cajas, donde hay libros, donde hay esas cosas, se cuelan. Y cuando vinieron a verificar por dónde podía estar entrando, la posibilidad era como un espacito, pero chiquitito debajo de la puerta. Esa puerta estaba un poquito más levantada de lo que se debía. El sentido común dice, no, por ahí no puede entrar un animal. El experto sabe que el ratoncito, como no tiene huesos por dentro, se mete y se puede colar por ahí. Uno, en su inocencia, piensa que eso no puede pasar. Pero el experto te explica y te dice, mira, eso pasa. Y así mismo hay cosas pequeñitas que suceden en nuestra vida. Mira, qué hacer es del trabajo. Los hijos, que son una bendición, pero un momento puede llegar a pasar que la carga con los hijos se convierte en esa cosita pequeñita que se mete y entonces adquiere todo su tamaño para venir a hacer daño, para venir a cerrar la relación. Pueden ser quizás algún interés, algún hobby que tenga alguien en la pareja que se esté convirtiendo más importante que la pareja como tal. Los suegros, los familiares externos, amistades, malas decisiones financieras, el entretenimiento en cosas que no necesariamente aportan y ayudan a crecer la pareja. Cuando nos casamos, hicimos un compromiso en el altar. Hacemos un compromiso con nuestra pareja y muchas veces cositas pequeñas, exteriores o que ya están dentro de nuestra casa, dentro de nuestra convivencia, afectan nuestro matrimonio.